Hola ingeniosos e ingeniosas, en esta espectacular clase veremos el campo eléctrico, lo compararemos con el campo gravitacional terrestre y solucionaremos un problema con dos cargas, un dipolo y calcularemos el campo eléctrico. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar descargables, completamente gratis aquí en la descripción del video. Vamos a recordar un video en el que expliqué la ley de Coulomb, donde aparezco yo frotando un globo, froto, froto, froto y acerco a las bolitas de icopor. Observa como se viajan hacia el agua. Si tomamos un fragmento de ese video, tengo un globo, un globo cargado porque lo froté y tengo unas bolas de icopor o de plástico inflado que están también cargadas. Al acercarlas generan fuerzas de atracción eléctrica. Podemos decir que si tengo este globo cargado con una carga Q, él genera un campo eléctrico que es una región donde otras cargas pueden experimentar fuerzas de atracción eléctrica. Entendámoslo mejor. Tengo aquí un objeto cargado con carga Q positiva. Ese objeto simplemente por tener carga eléctrica existe un campo eléctrico en la región del espacio que rodea a un objeto con carga eléctrica de tal forma que cuando otro objeto con carga eléctrica entra en este campo, una fuerza eléctrica actúa sobre él. Ese campo eléctrico lo vamos a simbolizar con la letra E mayúscula. Es vectorial, tiene una dirección así como la fuerza y esa fuerza eléctrica se puede determinar como el producto del valor de esta carga Q que llamaremos carga de prueba. En este caso es positiva. Si esta carga es positiva y esta carga es positiva generan fuerzas de repulsión, se repelen fuerza en esa dirección, campo eléctrico en esa dirección. Por lo tanto, el campo eléctrico E provocado por esta carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica, el campo, este campo se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba Q. Este es el vector campo eléctrico cuya magnitud se puede calcular como la razón, la división entre la fuerza eléctrica y la carga Q de prueba. Ahora, como tenemos fuerza de atracción o repulsión generada por cargas, recuerdas la ley de Coulomb, de Charles Coulomb, que explicamos en el video del globo, por aquí dejo el enlace a ese video. Y que dice la ley de Coulomb, que esta fuerza de atracción o repulsión eléctrica entre dos cargas separadas una distancia R entre ellas se puede determinar como el producto de la constante eléctrica K de 9 por 10 a 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulombio al cuadrado por el producto del valor absoluto de las cargas, es decir, la magnitud de las cargas dividido entre la distancia que las separa al cuadrado ley de Coulomb. Y bueno, si este campo es esta fuerza sobre esta carga, podemos determinar este campo sustituyendo esta fuerza por la relación de Coulomb que está aquí, dividido entre esta carga. Estas dos magnitudes se pueden cancelar, por lo tanto, me queda que puedo determinar el campo eléctrico generado por esta carga como el producto entre la constante eléctrica por el valor absoluto, la magnitud de esta carga que genera el campo, dividido entre la distancia al cuadrado en cualquier punto de la región de todo el campo. En resumen, el campo eléctrico se puede determinar si tengo una carga de prueba que está presente en el campo y la fuerza que ella experimenta, puedo calcular el campo. O si tengo la carga del objeto que genera el campo eléctrico y puedo determinar la magnitud de su campo dependiendo de la distancia. Mira que el campo es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entre más lejos estemos de la carga que genera el campo, menos será la magnitud de su campo. Por lo tanto, menos será la fuerza sobre una carga de prueba. Podemos establecer una comparación con otro de los grandes campos, con el campo gravitacional. Recuerda que cualquier par de masas en el universo generan fuerzas de atracción gravitacional. En este caso la podemos llamar peso, la fuerza peso. Si esta es la masa de la Tierra, cualquier masa en la Tierra, la fuerza de atracción gravitacional generada por ella es el peso. En el campo gravitacional terrestre G. Sabemos que G en la Tierra es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y sabemos también que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, el campo gravitacional terrestre. Y ese campo se puede establecer como la fuerza dividida entre la masa. Y podemos calcular el campo gravitacional de cualquier planeta o de cualquier masa. Si conocemos su masa, la constante G de gravitación universal de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y la distancia que separa al objeto de esa masa. Por lo tanto, hemos comparado los dos grandes campos. Volvamos a nuestro objeto de estudio, el campo eléctrico. Observa que si la carga de prueba Q es negativa, ¿qué pasa con la dirección del campo eléctrico? Cambia. Ya no hay fuerzas de repulsión, hay fuerzas de atracción. Y la dirección del vector campo es igual a la dirección del vector fuerza eléctrica. Y si la carga que genera el campo es negativa y la carga de prueba es positiva, también cargas diferentes se atraen. Muy bien, ahora apliquemos este conocimiento de cómo se calcula el campo eléctrico solucionando este problema. Dos cargas Q1 de 5 microcoulombios y Q2 también de 5 microcoulombios, pero negativa. Carga positiva, carga positiva, carga negativa. Esto se conoce como un dipolo. Tengo ese dipolo que se ubican en el eje X de un sistema de coordenadas cartesianas a una distancia de 3 metros cada una del origen. Debes encontrar el campo eléctrico neto en el punto P que está sobre el eje Y a 4 metros del origen. Vamos a encontrar el campo eléctrico generado por este dipolo sobre ese punto P. ¿Cómo te las ingeniarías para determinar ese campo eléctrico? Lo primero que vamos a hacer es establecer el vector campo generado sobre el punto P, la carga Q1. Y para ello vamos a establecer que hay una distancia R1 y el vector campo eléctrico generado por esta carga 1 que vamos a llamar E1. También la carga 2 genera un campo eléctrico, pero ahora vamos a asumir este punto P como una carga de prueba positiva. Es positivo si estos dos generan una repulsión y una atracción. Por lo tanto, la dirección de este campo E2 es hacia la carga Q2. Tengo estos dos vectores campo que sumados nos van a dar el campo eléctrico neto. ¿Cómo lo haríamos? Vectorialmente por el método del paralelogramo. Trazamos una paralela a este vector, una paralela a este vector y donde se cruzan las dos paralelas ubicamos nuestro vector resultante, el campo eléctrico neto generado por este dipolo sobre este punto. Vamos a establecer la distancia R1. ¿Cómo lo harías? Ingeniátelas. ¿Cómo encontrarías R1? Rápidamente, ¿cuánto es R1? Observa que aquí se me forma un triángulo rectángulo y tengo catetos 3 y 4. ¿Cuánto es su hipotenusa? 5. Tengo una tríada pitagórica, una terna pitagórica, el 3, 4, 5. La hipotenusa es 5. O lo podemos solucionar por el teorema de Pitágoras. ¿Cómo plantearías el teorema de Pitágoras ahí? Por aquí te dejo el enlace donde explico el teorema de Pitágoras. Muy bien. Pitágoras, usa Pitágoras. Ingeniátelas. Muy bien. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Metros cuadrados, metros cuadrados. 9 más 16, 25. Y si R1 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Saco la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Me queda que R1 es 5 metros. Ahí está. Y observa. Date cuenta que este triángulo también es 3, 4. Esta distancia también es 5. Por lo tanto es el mismo R2. Y vamos a dejarlos aquí 5 y 5. Ahora, ¿cómo calculamos E1? ¿Cómo calculas E1? Ubica una de las fórmulas que ya explicamos aquí hace unos minutos. El campo se puede determinar, el campo generado por esta carga, se puede determinar como la constante eléctrica K por el valor absoluto de esta carga dividido entre esta distancia al cuadrado. Lo dijimos ahora. Lo puedes calcular. ¿Tenemos Q1? Sí. ¿Tenemos la distancia? Sí. ¿Tenemos K? Sí. ¿Podemos calcular E1? Sí. Dale tú. Calcúlalo. Ahí en tu cuaderno. Ponle pausa. Calcula. Sustituyamos. K. 9 por 10 a la 9 N por metro cuadrado sobre C2. Q1. 5 micro C. ¿Qué es micro? Micro 10 a la qué. Micro, micro, micro. 10 a la qué. Vamos a trabajar en el sistema internacional. Y las unidades de la carga en el sistema internacional son C. Por lo tanto, vamos a sustituir micro. El prefijo micro es 10 a la menos 6. Por lo tanto, me queda 5 por 10 a la menos 6 C. Coulombios. 5 por 10 a la menos 6 C. Coulombios. Valor absoluto. Dividido entre la distancia que dijimos que eran 5 metros al cuadrado. Observa que ya tenemos sistema internacional de medidas. Hacemos este cálculo y nos da de 1,800 N por cada Coulombio. Esta es la magnitud de este vector campo eléctrico E1. Este de acá. Y vamos a dejar este 1,800 por acá. Ahora tú. Ingenia te las calcula E2. Tú puedes. E2. ¿Cuánto da E2? Muy bien. La misma relación. Y te darás cuenta que va a tener la misma magnitud. Porque las dos cargas son de la misma magnitud. Y las distancias son iguales. Por lo tanto, mira que este valor absoluto convierte este negativo en positivo. Y también nos dará una magnitud de este campo eléctrico E2 de 1,800 N por cada Coulombio en esta dirección. Nos da entonces de 1,800 N por cada Coulombio. Calculemos ahora este campo eléctrico neto. Para ello, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? Vamos a determinar que estos dos ángulos, llamémoslo ángulo θ y ángulo θ, son iguales. Este es un triángulo isósceles. Estos dos lados son congruentes. Por lo tanto, estos dos ángulos también son congruentes. Y por ángulos correspondientes, este ángulo θ es este mismo ángulo θ. Y por alternos internos, este ángulo es alterno interno con este. Estos dos. Y si descompongo el vector E1 en sus dos componentes rectangulares, tengo componente horizontal, componente vertical y el vector E2, componente horizontal, componente vertical. Date cuenta que si tienen las mismas magnitudes y los mismos ángulos, estas dos componentes se anulan. Y este vector resultante va a ser la suma de estos dos. Y como son iguales, se calcula solamente la componente horizontal de este campo y se multiplica por dos y ya está. Entonces, este vector campo es dos veces E1 en su componente horizontal x, pero E1 en su componente horizontal x es E1 por el coseno del ángulo θ. Se me forma aquí un triángulo rectángulo. Este es cateto adyacente, hipotenusa, coseno del ángulo θ. Ahora sustituimos simplemente E1, es 1800 newtons por colombio. ¿Y el coseno del ángulo θ cuál es? ¿Cómo calculas ese coseno? Claro, observa. 3 sobre 5, cateto adyacente sobre hipotenusa. 3 quintos. 3 quintos. Se cancelan metros con metros. 3 quintos. Resuelves esta relación en tu calculadora y te da de 2160 newtons por cada colombio. Solucionado nuestro problema, con este dipolo a estas distancias, con un punto P a 4 metros, la magnitud del vector campo eléctrico en ese punto es 2160 newtons por cada colombio. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Como esta clase te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Recuerda que las notas de toda esta clase las puedes descargar completamente gratis en la descripción del video. Únete como miembro a mi canal para contribuir con la creación de muchos más videos y que tengas un gran día. Gracias.